Hace como un año y medio me robaron mi carro, no armado, por eso les pido que voten por David Smolanski, que es el único que tiene un plan de seguridad coherente a ti, yo este territorio blindado por ustedes y por mí que no me quiero quedar sin carro.